¿Qué decir de él? Que ha dedicado toda su vida a su barrio, a sus vecinos, a sus vecinas. ¿Verdad, Santi? Sí. Qué alegría y qué orgullo. Por eso el homenaje que hoy le rendimos es tan importante para todos y cada uno de nosotros por mil razones. Pero lo bonito es que todos y cada uno tenemos una razón para estar aquí. Con él tratamos de devolverle un poco, un poco, porque siempre estaremos en deuda con él, a mi juicio, todo el tiempo, todo el esfuerzo y el cariño que ha empleado en conseguir que San Félix prosperase. Y se dice pronto, pero en los tiempos complicados y donde más costaba todavía es más de valorar. Los más de 50 años que lleva inmerso la Asociación de Vecinos de San Félix, en el que ha tenido varios cargos, son una prueba mucho más que tangible de que estamos ante uno de los grandes valedores del movimiento asociativo, no solo de este barrio, sino de toda Cartagena. Hacen falta muchas personas, ojalá, tuviéramos tantas personas como tú implicadas, para que nuestro municipio siga creciendo, para recordarnos y exigirnos al Ayuntamiento nuestra labor diaria para engrandecer nuestros barrios y nuestros pueblos. Pero esta tarde el Ayuntamiento está aquí, tus propios vecinos están aquí, Diego, no se me ha olvidado, están aquí los aficionados a los bolos cartageneros, deporte tradicional cartagenero donde los haya y en San Félix. Ya que estamos. Nada más y nada menos. La nomenclatura perfecta. Barrio de San Félix, bolos cartageneros, Alfonso y los que quedan. Pero has dejado el listón muy alto. Por eso queríamos, decía, dar las gracias en nombre de todos. Fuiste también vocal del juego de bolos y jugador amateur del equipo Vereda de San Félix. Y Diego se emociona. Porque llevamos una racha de homenajear a los grandes. Que nos habéis ayudado a hacer grande el término municipal de Cartagena, que no Cartagena ciudad, el término municipal que lo constituyen los barrios y los pueblos. Y el barrio de San Félix es un baile importantísimo. Es un barrio importantísimo. Hablaba de la implicación por los bolos cartageneros. Tu implicación es tal, junto con el ayuntamiento y otros directivos de la asociación, que hasta llegaste incluso a aportar dinero cuando se decidió que había que comprar el terreno de juego de bolos en el que nos encontramos. Y que desde hoy llevará tu nombre. ¡Qué grande eres, Alfonso! Eso, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni lo hacen, ni lo harán muchas personas. ¡Ole, ole y ole! El compañero Alfonso Gómez Cedrán, perteneciente a esta directiva más de 50 años, como sabéis, ha estado en varios cargos, como ahora siendo vicepresidente y vocal de Parques y Jardines. También está en otras juntas directivas, como Astus, Bahía Bella y Jubilados de Enfersa. Fue una de las personas que incluso llegaron a poner dinero para la adquisición de este terreno, para hacer el campo de bolos. Trabajador incansable dentro de las directivas. Por esto, mi junta directiva, la cual presido, tuvo a bien solicitar al ayuntamiento, en la persona de la alcaldesa, que nos concediera poner a este campo de bolos el nombre de campo municipal de bolos, Alfonso Gómez Cedrán, el cual se nos ha concedido. Espero que la familia Gómez Martínez se sientan orgullosos y felices con este acto. Aunque me gustaría realmente que estuviese también presente, como no, nuestra querida Trini, su esposa. Su esposa ya fallecida. Una señora muy participativa en lo que esta asociación organizaba. Dar las gracias a la alcaldesa, no ha podido asistir, pero desde aquí le damos las gracias, Noelia Arroyo, autoridades presentes, hijos, familiares y presidentes de los bolos. Y juntas directivas. Juntas directivas presentes. A la Federación de Asociaciones de Vecinos y a todos los asistentes. Muchas gracias y espero que la familia Gómez se sienta complaciente. Muchas gracias. La Federación de Bolos Cartageneros de la Región de Murcia se ha adherido a este homenaje que se da a Alfonso, gran amigo mío, y además cuñado del que era vicepresidente durante muchos años, Francisco Ayola Morales, más conocido por el LITRI. Alfonso, te entrego esta placa de parte de los bolos cartageneros. Muy bien. La Federación de Bolos Cartageneros de la Región de Murcia, Alfonso Gómez Tretrán, con motivo de la inauguración del campo de bolos, Cartagena-San Félix, 30 de junio de 2022. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Cartagena que, a propuesta de la Asociación de Vecinos de San Félix, me hayan concedido este reconocimiento que me llena de orgullo a mí y a mi familia. Desde que se fundó la Asociación de Vecinos, he participado, junto a otros vecinos, en toda iniciativa dirigida a mejorar el barrio. Gracias a todos, hemos conseguido la adquisición del juego de bolos y la ampliación del barrio. En especial, me gustaría mencionar a Diego Bastarreche, José Juan Díaz y Pepa, su mujer, y a todos los compañeros del juego de bolos, ya que sin su ayuda no hubiera conseguido muchos de los logros alcanzados. Por último, permitirme que mencione a mi mujer Trini, que también participó en todas las actividades de la asociación. Bueno, y nada, muchas gracias, estamos muy agradecidos, de verdad. Y mi padre, que yo lo quiero con locura, y todos mis hermanos, mi familia y todo, muchas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.